Esto es tendencia en este momento, es tendencia. Renuncia, renuncia, escuchen bien, renuncia a su curul el señor Rodolfo Hernández. El motivo de la renuncia es porque le quedó grande el puesto, le quedó grandísimo. Bueno, no olvidemos que este señor, ante él cursa una investigación por corrupción que esta la llevaría a la Corte Suprema de Justicia si él hubiera sido congresista. Pero ahorita lo cogerá el amiguis Barbosa. ¿Qué opinan? Él dice entre sus argumentos que va para la gobernación de Santander. ¿Qué hubiera pasado si este señor hubiera sido presidente de la república? ¿Qué estarán pensando los votantes? ¿Los que votaron por él? Pues yo me lo imagino un ejemplo donde hubiera sido presidente allá en la ONU diciendo son una partida de sinvergüenzas. Meten, meten, bueno, lo que ustedes ya saben. Es que yo fui elegido para limpiarme en cuatro letras con la ley. Yo me lo imagino. Entonces ya saben, vean. El que dijo Uribe, el que dijo Fico, renunció. No olviden esto que es algo muy importante. Somos los nades y las nades, los olvidos de la sociedad, pero los que hacemos mover el país. Compartan este video. Compartan.